La elección pro defensa de la constitución y la democracia ha tenido a bien de manera responsable, atinada y oportuna convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad a presentarse en las afueras del Congreso Nacional a firmar un documento, un manifiesto que describe el total y absoluto rechazo a una segunda reforma a la constitución de la República para privilegiar un ciudadano de manera particular y permitir el que permanezca en el ejercicio del poder en la República Dominicana.